saludo familia de con las bases llenas y que pasa mlb y también toda la familia de los astros de houston hoy nuevamente nos encontramos aquí para llevarles a ustedes toda la información sobre los actuales campeones de la serie mundial en lo que fue esta última semana como siempre aquí dayana villalobos dimare y nico bianchi pero antes de darle paso a nico bianchi quiero regalarles una vista preciosa que estoy teniendo en este momento como pueden ver estoy en las afueras aquí tratando de hacer toda la logística para poder hacer el programa y darles toda la información a ustedes pero quiero mostrarles esta vista tan hermosa que estoy teniendo quizás no se aprecia mucho porque estoy lejitos para que no se escuche mucho la la brisa pero hay como pueden ver es un campo de béisbol y por acá también pues está el bullpen este es un campamento pues que se está haciendo en en eeuu en la ciudad de frederick en maryland que son los campamentos son como si fuera un try out o un showcase que hacen las organizaciones de las grandes ligas pero en este caso no lo hacen las organizaciones de las grandes ligas sino universidades y college de los eeuu para mirar el talento que hay aquí en este país y quizás ofrecerles una beca para que puedan estudiar y jugar béisbol al mismo tiempo y que eso de alguna u otra forma los lleve a lo que son las grandes ligas pero bueno ahora sí entrando en materia y ya con nuestro primer tema del día de hoy que es joseal tuve consiguiendo una marca histórica en esta semana una cifra increíble de carreras anotadas en su carrera por las grandes ligas y metiéndose dentro de los más grandes después de la historia venezolana de los venezolos de los béisbolistas venezolanos pero para darnos más detalles de esto aquí está nico bianchi que yo te tengo un gatazo espectacular sobre sobre eso que vamos a hablar de joseal tuve porque sabemos que miguel cabrera es el papá de esa cifra en cuanto a venezolano se refiere sin embargo joseal tuve podría superar a ningún miguel cabrera pero después te lo comento nico cómo estás qué tal daya cómo estás feliz día para ti envidia total de verte allí a escasos metros del terreno de juego estamos una semana más el episodio número 20 del universo de los astros no puede pasar por debajo de la mesa este otro número redondo que alcanzamos en este su programa favorito de los astros de houston tu podcast de los astros de houston en español episodio número 20 del universo de los astros aquí estamos desde antes del inicio de la temporada ya cuando nos acercamos al juego de las estrellas seguimos firmes con ustedes trayéndole todas las novedades semana a semana de los astros de houston y el día de hoy estamos con joseal tuve llegó a mil carreras anotadas en su carrera de las grandes ligas astro boy se demoró un poco más de lo que se esperaba esta carrera anotada número mil debido a la lesión que lo alejó del comienzo de la temporada dos mil veintitrés pero finalmente ha llegado como dirían por allí lo que es del cura va para la iglesia y joseal tuve llegó a mil carreras anotadas en la en su prodigia carrera en las grandes ligas en mlb toda con los astros de houston recordemos que él firmó originalmente con los astros con ellos debutó en las grandes ligas y con ellos se mantiene hasta el sol de hoy en este momento como una de sus principales estrellas y como el primer bate y bujía de dusty baker daya sí y es que joseal tuve pudo alcanzar esta cantidad de carreras anotadas en en 12 temporadas en total en las grandes ligas y ahora sí les voy a dar el dato relacionado con miguel cabrera miguel cabrera entre todos los venezolanos es el que más carreras anotadas tiene en la historia de las grandes ligas con mil quinientos treinta y cinco les sigue bob abreu le sigue omar vizquel le sigue el luis aparicio andré calarraga maglio ordóñez andrews y el octavo ya sería jose al tuve con con esta cifra que habíamos mencionado pero sacando cálculos te cuento algo si miguel cabrera tiene mil quinientos treinta y cinco carreras anotadas en 20 car en 20 temporadas en las grandes ligas y josé al tuve ya tiene 12 temporadas si en caso dado josé al tuve llega a 20 temporadas también en las grandes ligas o quizás un poco más podría alcanzar si hablamos en términos matemáticos esta cifra de miguel cabrera porque josé al tuve tiene en promedio ya con estas 12 temporadas un promedio de 83 84 carreras anotadas por temporada y el promedio de miguel cabrera era de 76 77 y entonces podría pasar incluso teniendo una diferencia de unas 100 carreras o casi 100 carreras de diferencia entonces en términos matemáticos esto puede pasar ni con nosotros podemos ser testigos de eso pero bueno vamos a estar esperando cómo termina la carrera de josé al tuve que todavía le falta mucho camino por recorrer y con esto pasamos a otra otra noticia del día de hoy también positiva en la semana pasada estamos diciendo ojalá que la próxima semana tengamos noticias positivas así es y es nada más y nada menos que de josé abre u otro josé que está dando resultados positivos en los astros de houston y josé abre u ya está haciendo lo que todos estamos esperando que es encenderse nico así es despertó josé abre u aparecieron los honrones aparecieron los batazos y en los últimos juegos hemos visto un josé abre u completamente diferente en la caja de bateo mucho más agresivo aprovechando los errores de los lanzadores ya son cuatro cuadrangulares lo que tienen las temporadas tres de ellos en los últimos siete encuentros en los últimos siete partidos o sea abre u batea para trescientos cincuenta y cinco y su eslogan está en setes en setecientos diez un ops élite de mil ochenta y cinco está en este momento el señor josé abre u en los últimos siete juegos quemando la pelota además se encuentra entre los líderes en carreras remolcadas del mes de junio solo shohei otani ha remolcado más carreras que josé abre u en lo que va este mes de junio esto habla mucho de del resurgimiento del bateador cubano muchos se había hablado de que estaba apagado de que quizá le estaba quedando grande la responsabilidad de ser titular en los astros de houston de reemplazar a julio y gurriel resulta que aquí está se ha tardado mucho más de lo que mucha gente se imaginó muchos dijimos bueno el mes de abril es normal que puede estar un poco apagado normalmente comienza un poco débil con y va tomando el ritmo con el pasar de la temporada tardó un mes más porque en mayo tampoco pudo batear pero afortunadamente ha llegado el bate de josé abre u y en qué momento en qué momento ha aparecido josé abre u porque justamente cuando los astros reciben la peor noticia que podrían haber recibido es que pierden a jordan álvarez por un tiempo largo se espera que jordan álvarez esté fuera por más de un mes de temporada luego de una distensión en el oblicuo entonces ya ha llegado el momento de que josé abre u de un paso adelante de un paso al frente y demuestre que esos casi sesenta millones de dólares que le pagaron los astros de houston en este invierno para traerlo por tres temporadas al equipo valen y que tienen que empezar a justificarlo ahí están los últimos siete juegos los números muy positivos para él y si nos retroemos a los últimos quince juegos también han sido muy positivos para él promedio de doscientos setenta y seis ha remolcado catorce carreras esto es lo que mencionamos catorce carreras ha remolcado josé abre u en el mes de junio número bastante importante que sin dudas es esperanzador para los astros ver como este gran bateador empieza a despertar así es y josé abre u también conectó su primer cuadrangular en el minet meipar otra cosa también positiva ya los fanáticos de los astros pudieron ver ese primer cuadrangular de él como astro así que muy bueno esto que está pasando con josé abre u con josé al tube sin embargo vamos a una noticia no tan positiva y es las las actualizaciones que se han tenido del lance macullers jr uno de los lanzadores con los cuatro con los cuales pues los astros de justos no han podido contar por un largo tiempo nico y ahora dan una noticia peor porque el tiempo de espera para ver nuevamente lanzar al lance macullers jr se ha extendido cuéntanos de esto nico tenemos tenemos a nico muteado aquí estoy aquí estoy aquí estoy un pequeño error técnico sí como te decía dano brown informó que lance macullers jr se pierde el resto de la temporada dos mil veintitrés lamentablemente lance macullers jr tuvo que someterse a una cirugía en su antebrazo para reparar el tendor flexor de su antebrazo derecho y además aprovecharon de una vez para remover una astilla de hueso que también estaba incomodando en el brazo de lance macullers jr esto lo va a sacar por el resto de la temporada ya por todo el dos mil veintitrés los astros no podrán contar con lance macullers jr dolorosa pérdida después de que también se conociera que no iba más eh luis garcía entonces ya una noticia que ya tiene más de un mes lamentablemente ya son dos lanzadores de la rotación de los astros de que no van a ver más acción en esta temporada dos mil veintitrés en el punto de lance macullers jr ni siquiera llegó a ver acción luis garcía por lo menos hizo un par de aperturas lo de lance macullers jr realmente preocupante ha tenido muy poca participación en las últimas temporadas desde el dos mil diecinueve lance macullers jr apenas acumula en el dos mil veinte estuvo en once juegos en el dos mil veintiuno estuvo en veintiocho juegos y en el dos mil veintidós ocho juegos allí vemos que no ha sido para nada consistente lance macullers jr lamentablemente las lesiones lo han atacado cada vez que ha podido estar en el montículo ha respondido para los astros de houston pero que no haya llegado ni siquiera a cincuenta juegos en las últimas tres cuatro temporadas en prende las alarmas de los astros de houston y ver qué va a pasar con lance macullers jr qué va a pasar ahora con el equipo sin lance macullers jr porque el equipo tenía la esperanza de tenerlo para la segunda mitad de la temporada quizás ahora sí sea más necesario que dana brown y la oficina de los astros salgan en busca de un lanzador al mercado de cambios ya fue algo que estuvimos conversando la semana pasada surgió el nombre de shane bieber como uno de los posibles objetivos de los astros de houston para este mercado de cambios pero ahora con esta noticia de lance macullers jr creo que cambia totalmente la forma como los astros tienen que planificar este mercado de cambios sin duda alguna tiene que llegar a algún abridor porque si bien es cierto que jp france ha hecho el trabajo que brandon villac ha hecho el trabajo que ronel blanco también ha hecho el trabajo este equipo si quiere trascender en la post temporada necesita ir por un brazo de experiencia un brazo que está acostumbrado a lanzar en esas alturas de la temporada y porque tú no sabes qué va a pasar con estos tres muchachos que no están acostumbrados a abrir cada cuatro o cinco días en mlb si es verdad que han dado un gran trabajo pero tú no podrías esperar que lancen tres o cuatro meses a este mismo nivel o sea yo por lo menos no me confiaría de eso ojalá lo hagan porque no sería excelente para los astros pero yo creo que tú como organización y que tienes como mente como objetivo ser campeón nuevamente tienes que ir por un brazo más en el mercado de cambios y yo creo que está todo dado para que dana brown tenga que salir a la casa de un abridor importante en el mercado de allá sí pero consideras tú que chain beaver es el hombre o sea hay chain beaver sin duda sería la opción ideal de ahí a que sea una realidad creo que ahí tiene que pasar bastante porque los guardianes de clívera no van a regalar a chain beaver chain beaver es un joven que todavía tiene años de control que no va a salir barato los astros van a tener que entregarlo mito para encontrar a chain beaver hay otro lanzador o otro grupo de lanzadores como yo diría como en el segundo tramo por decirlo de alguna manera como por ejemplo lucas y olito los chicago y sox van a estar escuchando ofertas por varios de sus figuras ya que el equipo se vino abajo no ha dado los resultados que esperaban todo indica que ahí en chicago se aproxima una una reestructuración del equipo y que van a estar escuchando ofertas por sus piezas importantes lucas y olito uno de los lanzadores que más podría estar despertando interés en el mercado podría ser otra pieza interesante para los astros pero sin dudas yo creo que si los astros tienen la posibilidad de negociar con clívera de ir por chain beaver sería lo ideal sería algo parecido como cuando los astros de houston adquirieron a garrick call es dar un golpe de autoridad y decir sabemos que tenemos uno de los mejores equipos de la liga americana pero a eso le queremos añadir a uno de los mejores brazos de la liga así que manténganos a nosotros confiamos en nuestro equipo y vamos a pelear hasta el último momento con unos rangers de texas que han dejado claro que no piensan aflojar y que además los angels también están allí metidos de hecho los angels vienen de ganarle una serie muy importante a los rangers con una actuación soberana de shohei yotani vale la pena mencionarlo tiene seis honrones en los siete encuentros shohei yotani entonces es una división que se va a complicar para los astros porque también están los marineros de searon allí entonces hay que estar muy atentos y sin dudas tienen que ir por un brazo los astros de houston sea chain beaver sea lucas yolito o cualquier otra opción que se presente por el mercado de quizás un precio más bajo ya que hay que ver qué disponibilidad tiene deina brown de querer cambiar a sus prospectos élite así mismo es bueno nico con esto pasamos también a otra noticia sobre lanzadores y nada más y nada menos que tenemos que hablar de franberg valdés en este caso no es bueno si si todavía nos sigue impresionando ha tenido sigue teniendo aperturas importantes pero en este momento estamos muy felices porque en episodios anteriores nosotros les habíamos mostrado a ustedes un ranking que había sacado la mlb de los mejores lanzadores y en esa lista de 10 mejores lanzadores franberg valdés no aparecía por ningún lado y nosotros estábamos esto no puede ser posible pero pusimos la queja nos escucharon franberg valdés también nos soportó con su talento con sus actuaciones y franberg valdés ha sido puesto en esta lista importante que claramente es una lista de opinión pero que es importante que franberg valdés esté ahí dentro de los mejores o considerado dentro de los mejores y en el podio así es lo pusieron como el tercer mejor lanzador en este momento de las grandes lindas detrás de shane mcclanahan con los tampa bay race y nathan y obaldi que bueno también está con los rangers de texas que han hecho un buen trabajo en esta temporada dos mil veintitrés ahí vemos a nuestro negrito a nuestra grasita como le dicen en el clubhouse de los astros de houston en tercer lugar le siguen marcos stroman louis castillo son y gray john gray kevin gossman sac galen y gervid cola así que felicidades a franberg valdés que pudo merecido para franberg más que merecido en verdad que esto no lo podíamos dejar pasar y bueno en realidad lo que deseamos la vez pasada aunque franberg valdés no estuvo ahí en ese ranking nosotros sabíamos que él es uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas en este momento único no si sin dudas y él lo demostró este miércoles refrendando su presencia en este ranking siete entradas cinco hits una carrera fue lo que permitió ante los nacionales de washington una excelente salida lamentablemente para él no pudo llevarse la victoria pero en este caso no recibió mucho apoyo ofensivo pero además tampoco recibió el apoyo del bullpen ryan presley tuvo una en un trabajo un poco dubitativo en un inning le hicieron tres carreras le terminaron empatando el marcador para que se termine yendo sin decisión franberg valdés a la postre terminaron ganando los astros dejaron en el terreno con una polémica jugada en la que jake myers el manager de los de los nationals señaló que jake myers había tenido interferencia al final un tiro malo a la primera base le terminando la victoria a los astros de houston con una gran salida de franberg valdés lamentablemente no se llevó la victoria pero valjó su efectividad nuevamente hasta dos punto veintisiete es la efectividad en este momento de franberg valdés uno de los mejores lanzadores de la liga americana y de las grandes ligas en general así que enhorabuena para franberg que ahora fue incluido en este top y como número tres nada más y nada menos sí bueno y con esto pasamos a otro tema y ya es nuestro último tema del día antes de pasar al basurero que tenemos a dos candidatos bastante interesantes para el basurero en el día de hoy y bueno seguimos hablando como lo dije de lanzadores y del equipo como tal tú estabas ahorita mencionando a ryan presley ayer justamente en ese último juego frente a los nacionales de washington pasó algo muy interesante primero que todo es que los astros estaban ganando la serie y ayer también estaba de cumpleaños el manager de los astros dusty baker 74 años en total y lo único que quería dusty baker para su cumpleaños era que los astros de houston barrieran en la serie sin embargo esto no se pudo lograr ayer christian valdés perdón christian javier tuvo una excepcional salida como abridor lanzando en seis entradas no permitiendo ninguna carrera el jugo es el juego estuvo cero a cero hasta la novena entrada donde ambos equipos permitieron una carrera cada uno sin embargo un cuadrangular del venezolano kb ruiz sentenció la victoria para los nacionales de washington y de esa manera falló de alguna u otra forma ryan presley que también fue el el cerrador y los astros de houston pudieron terminaron cayendo pues pero hablando de lanzadores ya se sabe cuál va a ser la rotación de los astros para esta serie frente a los rojos de cincinnati y es importante mencionar esta rotación no solamente porque es un arma muy importante a la hora de hablar de las series sino porque vuelve a la rotación ronel bran blanco que ya tiene varios días de hecho les voy a mencionar la última vez que ronel abrió un juego en las grandes ligas en este año fue el 7 de junio prácticamente 10 días atrás así que ronel va a volver a la rotación pero para el juego del domingo frente a los rojos hoy va a estar jp france lanzando y mañana sábado va a estar brandon villac así que esta va a ser la rotación de los astros frente a los rojos de cincinnati que en este momento han llamado mucho la atención porque vieron el debut de ellie de la cruz que ha estado mejor dicho imparable y captando todos los reflectores pero que que te gustaría ver de los astros para esta serie nico si bueno lo primero que tenemos que mencionar efectivamente ronel blanco vuelve a la rotación no se asusten no hay ningún problema con hunter brown hunter brown era el que originalmente estaba pactado para lanzar el domingo simplemente le van a dar un día extra de descanso no quieren que hunter brown tenga tanta carga de trabajo recordemos que hunter brown recién debutó el año pasado en las grandes ligas ya de una vez está en la rotación y como parte importante porque está lanzando un temporadón el novato hunter brown yo creo que va a estar entre los candidatos a novato del año de la liga americana si mantiene el paso sin duda algunas un gran trabajo pero los astros quieren llevarlo con cautela un brazo joven que hay que irlo evolucionando poco a poco entonces le van a dar un día extra de descanso ronel blanco va a ser el encargado de abrir el día domingo en esta serie que como tú lo mencionas el nuevo fenómeno va a estar de visita en houston el y de la cruz el dominicano que se ha llevado todos los flashes todas las luces desde que debutó en las grandes ligas si ustedes tienen la oportunidad de irlo a ver este fin de semana ahí en el minute make park en houston hágalo no se van a arrepentir además de ver a los astros de este gran equipo que sigue luchando por la división oeste de la liga americana van a tener la oportunidad de ver a este joven que quizás si se mantienen los reds de cincinnati no va a ser con concurrentes las visitas de los reds a houston así que aprovechen de verlo una de las grandes promesas del béisbol de las grandes ligas este fin de semana va a estar en houston y una gran oportunidad también para que los astros puedan dar un golpe sobre la mesa ya ganaron dos de tres ante washington y ahora tienen una serie de fin de semana ante los reds de cincinnati donde deben buscar por lo menos dos de tres más para cerrar una semana positiva daya así es bueno vamos a estar muy pendientes a lo que veremos les cuento que me acaba de pasar una pelota cerquita que miedo yo estoy totalmente con el guante y el guante dónde está el guante no tengo mi guante acá no soy muy buena en realidad en béisbol jugándolo pero espero que dios me cura porque estoy aquí pendiente de la cámara y no estoy prestando atención a lo que está pasando en el terreno de juego bueno de esta manera vamos a pasar rápidamente a nuestro basurero del día de hoy en este episodio número 20 y nuestros candidatos al basurero son los siguientes el primer candidato lastimosamente la mala noticia que nos dieron de jordan álvarez que se estaría perdiendo más de un mes tremenda de mala noticia y la segunda el segundo candidato para echar al basurero es la otra noticia que también nos dieron de lance macullers júnior que estará perdiéndose definitivamente esta temporada 2023 y hay que mirar si también parte de la próxima temporada eso eso habría que mirarlo por ahí pero bueno estas son las dos opciones para usted que nos está viendo o escuchando cuál cree que fue la peor noticia que pudimos recibir en esta semana la de jordan o la de lance macullers júnior dejen sus comentarios por favor que los estaremos leyendo siempre pendientes de lo que piensen de esa manera nos despedimos de nuestro episodio número 20 que felicidad del universo de los astros les mando un abrazo gigante y dejo a nico para que también se despida más nada que decir muy agradecido por todo el recibimiento que hemos tenido durante estos 20 episodios el universo de los astros no olviden comentar dejarnos un like suscribirse y estar muy atentos que vamos a seguir con información para ustedes todos los viernes todas las semanas el universo de los astros un gran abrazo y que esté muy bien